Más de 500 personas de distintos lugares de Buenos Aires y del país vinieron acá a San Fernando que es lo que nosotros queremos, que conozcan estos lugares que son tan lindos y con vista al río, sobre el río Luján es bueno que disfruten de este lugar y mejor todavía si podemos ayudar a alguien, en este caso a la ONG Diego Maradona que sabemos que actúa muy bien en todo el país Este deporte son botas de rebote que el mayor beneficio que tiene es que te absorbe el 80% del impacto por eso es que lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad y condición física Yo soy de San Fernando y siempre dije quiero hacer una masterclass en mi municipio que para mí es el municipio más lindo de todos y después que dije, no, yo lo quiero terminar el año quiero terminar saltando en este municipio y en este lugar que es maravilloso la vista, el río no, era el lugar Un día increíble y un lugar increíble tienen un lugar soñado, yo no conocía, la verdad este lugar es majestuoso así que espero volver pronto por aquí Está buenísimo, es algo que lo pueden hacer todos desde cualquier edad te entrenás a medida que vas avanzando con las clases empezamos de cero, me gusta Es para la familia también, hoy en un evento así lo puede hacer todo el mundo pero la verdad que desde acá hay una vista impresionante divino, no conocí, es la primera vez que vengo Vine a saltar con toda la energía Vine con mi cuñada que salimos de la pile un rato antes para venir a saltar San Fernando es muy lindo y justo este es el mejor lugar para hacer jump Espectacular pero cansador aparte uno cuando pierde el ritmo y volver buenísimo, aparte hay la vista y aparte que corre aire abajo de sombra, todo Al lado del río, bueno, se disfruta más me parece que este lugar yo creo que es el mejor lugar de la provincia de Buenos Aires con vista al río, con la apertura acá al río de la Plata y bueno, fijate que la gente está toda contenta